Corazón, qué gracia tienes, corazón. No hay día que no me digas algo. Me divierte ser incapaz de verte y conocerte. ¿Y con qué poco te conocería? Me das sombra en el pecho y alegría. Me das calor de corazón y suerte. Yo no tengo la culpa de tenerte, ni perderte tampoco es culpa mía. Me das pena también y te acaricio. Y me vuelvo a reír tranquilamente. Es un defecto de tenerte, un vicio. Y tiene gracia corazón. La gente de corazón no tiene desperdicio. Pero mi corazón es diferente.